Hola, mi nombre es Javier Arellana y en este vídeo aprenderás a realizar y sistematizar el examen físico general, exceptuando la parte de signos vitales que será revisada en el vídeo correspondiente. El examen físico es el acto realizado por el profesional de la salud utilizando sólo su sentido o elementos sencillos como el fonendoscopio y que nos permite orientar a la causa del malestar de nuestro paciente. A grandes rasgos lo vivimos en un examen físico general y segmentario. En este vídeo ahondaremos sobre examen físico general que se compone de posición actitud, marcha, fascia, estado de conciencia, constitución y estado nutricional, piel fanerios y linfonos, pulsos arterial y venoso, presión arterial, respiración y temperatura. Estos últimos cuatro elementos corresponden a los signos vitales y pueden ser revisados en el vídeo correspondiente a signos vitales, por lo que no se verán en el actual vídeo a pesar de ser parte del examen físico general. El examen físico se inicia desde que visualizamos por primera vez al paciente, como ocurre al llamarlo al hacerlo pasar al box de atención. El señor Eduardo Villa. Sólo con ver al paciente nos fijamos en su posición de pie o actitud. En este caso notamos que el paciente está estable en su apoyo, sin oscilaciones, aunque destaca que mantiene su rodilla izquierda en semiflexión. Hola, Daniel. ¿Cómo está? Adelante, por favor. Acá observamos un paciente estable en su apoyo, firme, sin oscilaciones y sin vicios de postura, lo que consideraremos normal. En el paciente hospitalizado debemos fijarnos en la posición tomada en la cama o el decúbito, así tendremos posturas clásicas, como la ortopnea del insuficiente cardíaco o la posición genu-pectoral de los pacientes con pericarditis. Vemos que tiene la capacidad de marchar, aunque lo hace claudicando, mostrando una marcha antihálgica. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Adelante, por favor. Lo esperable dentro de la normalidad sería que el paciente presente una marcha estable, con regularidad de sus pasos y adecuada coordinación del braseo. El aspecto, simetría y expresión de la cara también nos puede entregar bastante información sobre la patología de nuestro paciente. En este caso, tenemos una fasie no característica, sin embargo, hay variadas patologías que presentan una fasie propia, como por ejemplo la fasie hipertiroidia, la fasie acromegálica, la fasie mitrálica o la fasie cushingoidia. Es fundamental, antes de continuar con el examen físico, el realizar una buena entrevista clínica, que nos permita contextualizar y orientar los hallazgos que encontremos al examinar. Además, durante la entrevista, uno puede estimar el nivel de conciencia y estado psíquico del paciente, refiriéndonos a su nivel de atención, al nivel de conciencia, su orientación en tiempo, espacio y situación, e incluso aspectos del examen mental, como memoria y ánimo. Si durante la entrevista quedan dudas respecto a la conciencia y estado psíquico, uno puede indagar de forma más dirigida respecto a ellas. Esto es especialmente cierto en pacientes hospitalizados. En particular, en este caso, en cuanto al nivel de conciencia, nuestro paciente claramente se encuentra vigil de forma espontánea. Don Eduardo, ¿me podría decir los días de la semana? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Perfecto. ¿Me los podría decir de atrás para adelante ahora? Sí. Domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes y lunes. Otras opciones frecuentes para evaluar atención son solicitar que invierta los meses del año o solicitar que vaya restando de 7 en 7 a partir de 100. Súper. ¿Me podría decir dónde nos encontramos ahora? Sí, doctor. En el Centro Médico de la Universidad de Chile. Perfecto. ¿Sabe qué fecha es hoy día? Hoy es 28 de enero de 2018. Súper bien. ¿Y por qué vino hoy día a consultar? Porque tengo un problema de salud y me dolió un poco el pie. Perfecto, don Eduardo. Ahora que ya conozco su historia, me gustaría examinarlo. ¿Es posible? Sí, ningún problema, doctor. Súper bien. Pasa la camilla y yo me voy a dar las manos. Recuerda siempre realizar la higiene de manos correspondiente antes y después del examen físico. La constitución hace alusión al aspecto morfológico o complexión física del individuo, que clásicamente se asociaron a la predisposición de distintas enfermedades. Los más ampliamente utilizados son los somatotipos de Sheldon, que dividen a los individuos en endomorfos, mesomorfos y ectomorfos. Don Eduardo, ahora lo voy a pesar y medir. Pasa la pesa, por favor. Lo va a medir ahora, don Eduardo. Mire para la pared, por favor. En la evaluación del estado nutricional debemos revisar y considerar más elementos, no solamente talla, peso e índice de masa corporal. El examen de piel y fanerios nos entrega mucha información, tanto del estado nutricional, como ya fue señalado, como de otros elementos relevantes en la clínica, como son el estado de hidratación, que considera humedad, turgor y elasticidad de la piel, la coloración de piel y mucosas, la temperatura de la piel y la presencia o ausencia de lesiones elementales de la piel. Otro segmento fundamental y que no debemos olvidar es el análisis de las uñas de nuestro paciente, ya que también son una fuente rica de información, desde déficits nutricionales en los que se altera la forma de la uña, a alteraciones en la perfusión capilar, donde vemos que se lentece el yene capilar, o alteraciones en la oxigenación, en que cambia la coloración de nuestras uñas. Finalmente, no debemos pasar por alto examinar los distintos grupos del infonodo, tales como el grupo preauricular, los grupos retroauriculares, los grupos submaxilares, submentonianos, yugulares anterior y yugulares posterior, supraclaviculares, axilares, epitrocleares e inguinales. Al examinar los linfonodos, debemos ser capaces de precisar morfología, tamaño, consistencia, movilidad, sensibilidad y la presencia o ausencia de cambios cutáneos en relación a las cadenas linfonodales. Bueno, don Eduardo, muchas gracias, ha sido de mucha utilidad poder examinarlo. Vístase para que podamos conversar sobre su diagnóstico y su plan terapéutico. Gracias, doctor. Recapitulando, tenemos que el examen físico general es una parte fundamental del acto médico. Esperamos que con este video hayas podido aprender a realizar y sistematizar tu examen físico general. ¡Gracias! ¡Gracias!